Las mariposas del alma me despiertan al alba Melodías encendidas jugando a las escondidas Como una trapecista, suelto el pentagrama En blanco ubico las notas de mi crucigrama Si me pierdo en el intento, me encamino con tu aliento Los sonidos escurren en la autopista rayada Esquivan la garita, la clave de sol asustada Se me escapan de paseo, en nocturno bailoteo A veces al despertar, no encuentro donde anotar Y otra cosa mariposa, hay que volver a empezar Y aquí estoy sin saber si salir o volver Metida en este...